Buenas tardes No quise aportar ninguna peruca Ahí está Le tocó el paragolpes, se lo frejó un poquito Ahí está su camioneta Quedó marcada, rayada Por la maniobra mal hecha, porque la maniobra fue muy cerrada Y chocó el auto que estaba estacionado Ahora tiene que esperar que pasen tráfico para salir Y ahora sí, finalmente, con un rayón